Hoy te diré dos palabras que no debes de olvidar Si las usas bien te juro, muchas puertas te abrirán A mí nunca me han fallado, siempre las tengo en mi mente A cuánta puerta he llegado, se me ha abierto de repente Son dos palabras sencillas, que las puertas te abrirán Una escala y otra empuje, inténtalo y ya verás Son dos palabras sencillas, que las puertas te abrirán Una escala y otra empuje, inténtalo y ya verás Sigue el consejo mi socio, que no te voy a fallar Cuando tú jales la puerta, verás cómo se abrirá Sigue el consejo mi socio, que no te voy a fallar Si la jala así no abre, te empújala y se abrirá Sigue el consejo mi socio, que no te voy a fallar Cuando tú jales la puerta, verás cómo se abrirá Sigue el consejo mi socio, que no te voy a fallar Si la jala así no abre, empújala y se abrirá Sigue el consejo mi socio, que no te voy a fallar Cuando tú jales la puerta, verás cómo se abrirá Sigue el consejo mi socio, que no te voy a fallar Si la jala así no abre, te empújala y se abrirá Sigue el consejo mi socio, que no te voy a fallar Sigue el consejo mi socio, que no te voy a fallar Sigue el consejo mi socio, que no te voy a fallar